Hola, Juli. ¿Haciendo la tarea en la cocina? Sí, tenía algo de hambre, pero estos ejercicios matemáticos me tienen bloqueado. Pues claro que estás bloqueada si tienes el estómago vacío. Mejor prepara una rica receta con pollo para que tengas más energía y resuélvas esos problemas en un 2x3. ¿Sabes qué tienes razón? A cocinar. Bueno, polintos, hoy vamos a hacer unas brochetas de pollo y queso. Y estos son los ingredientes. Dos pechugas cortadas en cubitos, 250 gramos de queso de cabra, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de zumo de limón, sal, orégano y pimienta al gusto. Bueno, pollitos, ya debemos meter nuestros pinchos en agua por 30 minutos para que no se nos vayan a quemar en la carrera. Mientras tanto, cogemos el aceite, el zumo de limón y nuestro pollito. Listo. Bien, y ahora cogemos nuestro papel vinilo y lo tapamos durante 30 minutos y lo llevamos a la nevedad. 30 minutos más o menos. Ve brochetas de pollo menos X al cuadrado donde X son unos snacks de pollo después. No te vayas a asustar, mi amigo, el pollo. Ahora cogemos el pollo y lo enterramos en el pinchito. Con amor, Juli, con amor. Claro que sí, mi amigo el pollo. Mira, seguimos con el queso. Con amor. Y así sucesivamente. Y si ustedes quieren, pimienta al gusto y lo van armando así, poquito a poquito. Ahora cogemos un sartén a fuego medio y que no se les pegue. Y lo vamos volteando hasta que esté. Y listo. Miren cómo estos pinchitos nos están quedando de ricos. Los vamos volteando. Recuerden que es cada dos minutos, sin afán. Miren cómo están dorando de rico. Ahora sí, a comer. Y a resolver esos problemas matemáticos que no se resuelven solos. Así es, pollitos. No olviden que con el estómago vacío no se puede estudiar. Les aseguro que si comen una rica y saludable receta con pollo, les va a rendir mucho más con la tarea. Bueno, me voy a ayudarle a Juli con esos problemas. Pero ustedes, síganme en mis redes sociales para que aprendan más recetas como esta. ¡Chao!